hola a todos y bienvenidos al canal de Yela que como todos saben yo soy Toñi y esta vez les voy a mostrar el tutorial para poder hacer esta fantástica flor que es la orquídea de polilla porque polilla porque tiene forma como si fuera de una mariposa pero le han puesto polilla pues bueno pues polilla orquídea de polilla es muy fácil de hacer se necesitan pocas cosas lo que claro como yo lo hago como centro de mesa perdón pongo más detalles pero en sí vamos a hacer la orquídea así que amigos y amigas vamos a por ello para hacer estas orquídeas el ganchillo del 1,5 la lana para ganchillos de 4 milímetros tenemos el dibujito 4 milímetros el color de la lana el que ustedes elijan para su orquídea yo las hago en blanco pues blanco y lana verde para poder hacer las hojas el tallo y todo lo demás alambre el más finito el de 0,35 o 0,40 y también vamos a necesitar el alambre el más gordo con el que solemos trabajar que es de un milímetro y medio o dos milímetros y tijeras quien no tenga cinta de ramos porque la cinta de ramos también la vamos a usar para ir tapando todo lo que sería el tallo pues quien no tenga cinta de ramos que use lana verde la misma lana que vamos a usar para hacer las orquídeas bueno las orquídeas ya saben ustedes que consta de varias partes entonces vamos a hacer nuestra orquídea son dos hojas redondas esta de aquí que sería la central y como digo yo la lengua de la orquídea vale con esto ya formamos lo que sería nuestra orquídea pero también necesitaremos hacer las vulvas los nacimientos con la lana verde que elijan y la lana del color que hayan cogido para su orquídea y las podemos hacer de tres tipos pero se hacen igual lo único que haremos sería cambiar el color vale se realizan de igual manera así que vamos a empezar por las hojas y empezamos por la hoja redonda de esta hoja haremos dos para cada flor empezamos con 11 puntos de cadena ya sabemos que la primera no podemos trabajar empezamos a trabajar en la segunda y en cada punto vale así que empezaremos con dos puntos bajos uno y en el siguiente dos medio punto vamos a hacer también dos medios puntos uno y en el siguiente dos y ahora vamos por los puntos altos dos más seguimos con el doble punto alto cogemos dos hebras en el ganchillo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de doble punto alto es decir dos puntos altos en ese punto pasamos al siguiente punto con puntos altos y vamos a hacer también un aumento de punto alto es decir dos puntos altos en ese punto nos queda un punto que lo haremos de medio punto alto y nos falta hacer donde tenemos nuestro nudo corredizo en ese haremos medio punto alto una cadeneta y otro medio punto alto y ahora vamos a trabajar el otro lado como lo haremos pues como siempre hemos acabado con un medio punto y y trabajaremos lo mismo de aquí para aquí yo aprovecho para esconder la hebra así que el primer punto va a ser de medio punto alto ahora tocarían el aumento de punto alto el aumento en el siguiente punto de doble punto alto el aumento en el siguiente punto de doble punto alto yo voy a cortar ya el rabito este fuera seguimos me he perdido ah vale los dos puntos altos uno en cada punto dos medios puntos altos uno en cada punto y nos falta hacer los dos puntos bajos uno quedaría aquí uno quedaría aquí y el otro está aquí escondido o si les es más fácil cojan este de aquí dos puntos bajos nos vamos al primer punto de toda la vuelta y hacemos un punto raso por lo que nos queda ese punto que es donde ahora empezaríamos a trabajar y el que hemos formado con el raso pues no lo vamos a trabajar porque vamos a subir con tres puntos de cadena uno dos y tres y ahora ya cogemos el alambre finito ya está tosiendo mi perra ya está tosiendo mi perra en todos los vídeos sale tosiendo es que siempre la tengo al lado venga un buen trocito y lo que es la hoja lo doblamos por ahí y ya cortamos y preparados para trabajar con el alambre esta vuelta es muy fácil de hacer ponemos el alambre y como siempre el primero no podemos nos vamos al segundo y trabajamos con un punto bajo en el siguiente también otro punto bajo tenemos dos en el que hemos pasado el raso deslizado que nos queda ahí como apretadito ya tenemos tres puntos bajos pues hasta llegar al medio de la hoja en este lado nos caben 15 puntos bajos y en el otro también así que vamos a hacer toda la vuelta de puntos bajos por lo cual nos tiene que dar 30 puntos bajos llevamos tres me quedan 27 vamos a ir trabajando con puntos bajos y escondiendo el alambre que no se nos olvide de esconder el alambre y y y y y y y cuando lleguen aquí se darán cuenta que este es el punto de cadena que hicimos antes se acuerdan que hicimos medio punto alto cadeneta y medio punto alto pues bueno en esa también la tenemos que trabajar con punto bajo eh hemos hecho 15 en este lado y ahora voy por los otros 15 en el otro y 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 hasta el 12 es fácil y y y y deslizado o sea que lo hincaremos aquí en medio este sería el 13 y los dos últimos 14 y el 15 está aquí también y 15 vamos a estirar bien los alambres y rematamos esta hoja de donde sale el alambre ahí introducimos el ganchillo y hacemos el punto pero no deslizado vamos a hacer un punto bajo estiramos la hebra pasamos los alambres y damos dos o tres vueltecitas no más y ya tenemos la hoja redondita pues bien como he dicho antes de estas hojas necesitamos hacer dos vamos por la parte central de la orquídea esta es la que yo llamo la parte central vamos por esta y esta como la vamos a empezar con anillo mágico y dentro de él haremos seis puntos bajos y dentro de él lo cerramos buscamos el primer punto de partida y hacemos nuestro raso deslizado ya estando aquí vamos a aprovechar y empezamos a hacer uno de los pétalos subiendo con 11 puntos de cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 y 11 estiramos un poquito la hebra y en el primer punto que podemos trabajar que acuérdense que no es este sino el segundo aquí empezamos con medio punto alto vamos a seguir con tres puntos altos vamos por los dobles puntos altos cogemos dos hebras y haremos tres dobles puntos altos también haremos uno en cada punto en el siguiente en los dos siguientes puntos vamos a hacer un punto alto en cada uno y en el último medio punto alto ahora vamos por el raso pero no lo vamos a hacer en el mismo que hemos partido nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto raso un punto de cadena y buscamos otra vez el siguiente punto del círculo y volvemos a hacer otro punto raso y esto es lo que vamos a hacer con los otros dos que quedan porque ahora sería otra vez subir nuestras 11 cadenetas y repetimos exactamente lo mismo y acuérdense que a la hora de bajar del mismo no nos vamos al siguiente punto raso cadeneta y en el siguiente punto raso y luego ya tenemos el último pétalo que nos ha de coincidir y aquí nos vamos a esperar para dar la siguiente vuelta ya estamos acabando el último pétalo hago mi raso la cadeneta y el último punto raso estiro un poquito la hebra porque ahora es hora de trabajar con el alambre pero no lo vamos a cortar por lo menos yo porque no he podido calcular porque hay veces que aprieto más hay veces que aprieto menos la labor así que yo voy a trabajar con el alambre sin cortar el más finito no lo corto y lo introduzco por el centro de la flor dejando atrás un trozo trocito pues larguito sin pasarnos lo coloco por encima o sea que pasa por aquí encima y ya mi ganchillo en principio es un poco molesto los alambres pero luego ya venga trabajamos escondiendo el alambre el primer punto del pétalo lo tenemos aquí pues es tan fácil como escondiendo el alambre acuérdense ay lo he pasado mal así no lo voy a esconder ahora venga he escondido el alambre venga ahí punto bajo en el siguiente punto bajo tenemos dos y vamos a hacer diez hasta arriba de todo siete 9 y 10 aquí, el último 10 bien tenemos este punto de aquí que es con el que hemos girado antes que es un medio punto ¿verdad? pues en ese vamos a hacer otro punto bajo dos cadenetas un punto pico que es en la primera cadeneta pasar con raso y raso por el que tenemos y en el mismo otro punto bajo y ahora el otro lado de este pétalo va a ser igualmente con 10 puntos bajos tenemos que hacer simplemente puntos bajos hasta llegar abajo venga, vamos haciendo y 10 no se olviden del alambre les aconsejo que cada vez que acaben uno estiren bien porque si no se quedan sin alambre se quedarían cogido venga, hemos hecho 10 puntos bajos pues ahora nos vamos al punto que tenemos en el circulito y aquí haremos un punto raso nos preparamos el alambre para trabajar el otro pétalo buscamos otra vez el primer punto y empezamos a trabajar con puntos bajos hasta arriba del todo es decir 10 puntos bajos venga, arriba del todo nos esperamos volvemos a encontrarnos arriba nuestro punto igualmente vamos a hacer otro punto bajo en este y las dos cadenetas pero ya directamente nos pasamos al siguiente punto y empezamos a trabajar 10 puntos bajos hasta llegar aquí ¿qué hemos conseguido con este? pues que este pétalo queda como redondo y este de punta y tenemos que hacer para la orquídea dos que tengan punta es decir el pétalo anterior y uno redondo ¿vale? entonces les espero cuando lleguemos al final para rematar con el alambre venga estamos acabando nueve y diez aquí dejamos no vamos a hacer de momento el punto raso ya cortamos el alambre y este que es con el que estamos trabajando lo vamos a poner igualmente por el centro estiramos de él que nos quede en este lado ¿eh? y ahora sí vamos a hacer el punto raso hacemos nuestro punto raso un punto de cadena sacamos hebra y cortamos colocamos bien estiramos bien el alambre el pétalo esta hebra giramos y lo más cómodo es ponerla por el medio de los dos alambres y los enroscamos bien damos dos o tres vueltecitas ahí bien apretadito yo vuelvo a abrir otra vez los alambres y la vuelvo a pasar para asegurarme de que no se me va a deshacer la labor aquí ya enrosco bien y corto como siempre a raso ya tenemos otra parte de nuestra orquídea hecha y seguimos vamos por lo que yo llamo la lengua de la orquídea empezamos con 11 puntos de cadena vamos a girar y trabajamos con puntos bajos por el lado y haremos 9 puntos bajos tenemos nuestros 9 puntos nos queda trabajar el del nudo pero antes de trabajarlo vamos a coger ya el alambre dejamos también un trozo por aquí y lo doblo y corto introducimos ya el alambre en nuestro crochet para seguir trabajando un punto de cadena y en este vamos a hacer un punto bajo estiramos cerramos aquí nuestro nudito y en el primero que tenemos que trabajar de la otra vuelta no sería con punto bajo sino directamente en el primer punto vamos a hacer un punto raso tres cadenas y realizaremos en ese mismo punto dos triples puntos altos así que liamos en nuestro crochet tres veces la hebra y haremos dos triples puntos altos nos vamos al siguiente punto también vamos a hacer en el siguiente dos triples puntos altos tres cadenas y en el mismo punto un punto raso pasamos al siguiente punto con un punto bajo dos cadenas dos cadenas voy a cortar esto venga seguimos dos cadenas al siguiente punto punto alto en el siguiente medio punto alto y ahora tres puntos bajos uno dos y lo que suelo decir si no encuentran el último punto cogemos la curvatura esta y hacemos el tercero nos colocamos el alambre vamos a trabajar el otro lado en el mismo haremos otro punto bajo y en los dos siguientes un punto bajo en cada uno uno y dos que tocaría ahora lo mismo que aquí pero al revés así que medio punto alto un punto alto dos cadenetas y un punto bajo en el siguiente un punto raso y subimos con tres puntos de cadena en ese mismo donde hemos hecho el raso vamos a hacer dos triples puntos altos nos pasamos al siguiente punto y hacemos también dos triples puntos altos las tres cadenas y en el mismo punto el punto raso nos queda un último punto que será de punto bajo nos vamos al siguiente que es por donde tenemos el alambre y aquí hacemos punto raso estiramos y ya podemos rematar nuestra lengua dos o tres vueltecitas no hace falta más lo importante es apretar aquí que quede bien apretadito el alambre para que no se nos suelte la labor y ya tenemos la lengua así que ahora poco poco nos falta vamos a hacer esto de aquí que es igual muy parecido al al vídeo que tengo de orquídeas que también hicimos vulvas de estas así que vamos por este ahora lo empezaríamos con el color verde un anillo mágico y dentro de él seis puntos bajos y la siguiente vuelta un aumento en cada punto por lo que tendríamos 12 puntos bajos si lo queremos hacer de los dos colores a la hora de cerrar esa vuelta es cuando cambiaríamos al color que hayan elegido para su flor y ahora voy a hacerlo todo verde entonces no cambio de color una vez tengamos nuestros 12 puntos simplemente subimos con dos puntos de cadena que estos no cuentan y hacemos un punto alto sin acabar en el siguiente punto otro punto alto sin acabar vamos a hacer un tercer punto alto sin acabar y un cuarto punto alto también sin acabar pasamos la hebra por todos los cerramos y ahora nos queda otro grupo de cuatro y otro grupo de cuatro que lo vamos a hacer exactamente igual vale con puntos altos sin acabar nos tienen que salir tres grupitos este es el último y ahora simplemente colocamos bien lo pasamos por el medio para hacer el punto raso un punto de cadena y estiramos lo que en este caso vamos a estirar bastante hebra para que luego la podamos liar en el en el alambre vale cortamos ya tenemos nuestra vulva hecha lo que vamos a hacer ahora es pasar un momentito el ganchillo por la parte de abajo la sacamos por arriba y cogemos la hebra para pasarla a la parte de abajo con esta hebra es con la que liaremos el alambre cogemos un trocito de alambre lo largo que quieran vamos a ver no sé yo a lo mejor son unos 20 centímetros no mucho más 10 15 20 no hace falta mucho por donde hemos sacado el alambre hay la lana introducimos por un lado el alambre y que salga por el otro extremo es un poco difícil porque el alambre es muy estrechito muy finito y se nos puede romper no me ha salido pero por aquí abajo tiene que salir más más arriba tenemos que atravesarlo si ven que les cuesta porque no hay manera otra forma de poder hacerlo es atravesamos el crochet y usamos el alambre como si fuera hilo hilo y simplemente lo tenemos que pasar de lado a lado quizás es una forma mucho más sencilla de hacerlo y una vez lo tengamos pues nada simplemente le damos vueltecitas y ya podemos ir escondiendo el alambre liándolo a menos de lo que es lo que parece la vulva pues ya tendríamos todo acabado abrimos y enroscamos esto ya lo sabemos hacer cortamos y ya tendríamos una vulva hecha pues de estas pueden hacer para cada rama tres cuatro cinco las que quieran ya sabemos hacer la flor así que ahora nos toca montarla pues ahora toca si quieren darle un poquito de realismo a la flor pintar lo que yo llamo la lengua la pueden dejar en blanco tranquilamente y que sea una orquídea totalmente blanca pero siempre con un toquecito de pintura nos queda mucho más bonita es más no sé es como más auténtica bueno yo como tengo pintauñas amarillo y rojo es lo que he usado pueden usar acuarelas rotuladores pintura plástica lo que tenga la mano tanto da y simplemente esta precisamente bueno no la voy a pintar con enseñarla ya hay bastante he hecho dos rayas amarillas por aquí dos como dos circulitos y con la roja estos son picos y rayitas por allí y dos rayitas por aquí no tiene mucho misterio de hacer vale dejamos que se seque y entonces empezamos a montar la flor montamos la flor es fácil simplemente esta le llamo yo la central y por el medio vamos a poner las dos que son redondas las introducimos por el medio de aquí ya si quieren para que no se les mueva pueden enroscar un poco atrás los alambres y luego ya la colocaremos y esta la lengua la vamos a colocar aquí arriba pero claro pasa una cosa que como la pongamos con los alambres así tal cual vienen y lo queramos hincar si a lo mejor a la primera lo podemos lograr pero a mi se me va un alambre por un lado y otro por el otro y no hay manera de poder hincarla entonces yo lo que hago es que la doblo y por aquí arriba donde sea donde puedan la ponen y aquí detrás ya lo saco los alambres bien no me ha resultado nada difícil de poder hincarla pero en cambio cuando no la doblo y lo quiero hacer como les he dicho con los alambres tal y como viene se me queda trabado no hay manera vale pues nada también enroscamos aquí detrás que ya los podemos enroscar todos claro y ahora es cuando la colocamos los dos picos normalmente siempre van arriba estos van por el lado y este en el medio tal cual tal cual bueno doblamos la arrugamos este lo lo podemos dejar medio así colocarla a cada uno de ustedes como quieran yo las coloco todas diferentes que es lo bueno de trabajar con alambres que podemos jugar con ellas vale pero ya la tenemos montada y ahora simplemente ponemos o cinta de ramo si tienen por la parte de aquí y si no tienen empiezan a liar con lana y vamos tapando todo el rabo bueno todo un buen trozo para poder ir poniéndola en el tallo una vez tengamos todo preparado estas las tengo con cinta de ramo y estas las hice con lana pues es la hora de montar yo como he hecho unas nueve nueve flores luego me he preparado dos alambres de los gordos uno este el más largo es de unos 50 centímetros aproximadamente y el más pequeño de unos 40 10 centímetros menos entonces bueno pues montarla a ver muchas de ustedes me dicen ojalá lo montaras todo no 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 funciona así yo les digo como se tiene que montar y ustedes lo montan como les apetezca no lo tienen que hacer exactamente igual que yo si les gusta como me ha quedado a mi pues bueno por la foto ya se ve como lo he montado yo les muestro como se monta pero luego ustedes lo montan como les como quieran vale o sea que no se enfaden si yo no hago todo el montaje pues si no estaríamos haciendo el vídeo tres horas porque yo para hacer un montaje aquí se lo hago de una manera y luego cuando realmente lo hago lo hago de otra porque no me gusta como me está quedando vale pero es para tener una idea entonces bueno dicho esto no se enfaden eh venga eh en este por ejemplo voy a colocar en la puntita uno de los nacimientos y lo enrollo y voy a colocar otro por aquí y también lo lío y este como es el más grande colocaré otro más este es muy gordo me salió muy gordo lo pondré por aquí entonces lo que es en la punta de este voy a tener tres vulvas tres nacimientos de la flor ya cojo la cinta de ramo y empiezo a envolver para que no se vea el alambre entonces lo más difícil es cuando tienes tantas cositas por al medio tenemos que jugar con nuestra cinta de ramos o con lana eh quien no tenga cinta de ramos siempre lo digo no es necesario comprar si no tienen se hace con la lana del mismo color que han hecho la flor ahora y vamos envolviendo hasta tapar todo esto de aquí y ahora os cojo cualquiera y la pongo aquí mismo me ayudo que por eso dejamos rabito detrás para poner aquí una otra la pondría más para aquí y yo por ejemplo en este que es más grande que es el de 50 voy a poner 5 porque hice 9 pues en este seguramente voy a poner 5 a lo mejor al final acabo con 6 pero creo que en este pondré 5 flores y en el otro que he hecho de 40 centímetros pondré 4 bien una vez los tengamos ya colocados como queramos que ya puestos aquí pueden también manejar la hoja de ponerla para arriba para al lado como quieran que para eso tenemos los alambres pues luego simplemente yo me he hecho este tipo de maceta porque me lo han pedido para un centro de mesa y entonces lo hinco y adorno el centro esto es cartón que he pintado dentro tengo mi mi forest pan para hincar bien lo único que nos faltará de hacer para que sea el acabado final son las hojas como pueden comprobar aquí tengo 4 hojas y ninguna de la misma medida ¿por qué? porque las he hecho como me ha apetecido ¿vale? y las hojas saben ustedes que tengo un tutorial de hojas largas y estrechas lo único que en estas en lugar de hacer una dos vueltas he hecho tres la tercera la he hecho con punto bajo y luego todo o puntos altos o por ejemplo esta todo medios puntos pero la punta de esta orquídea la he hecho redonda es decir que cuando llego a la punta si todo esto va de medios puntos en la punta hago dos medios puntos un punto bajo y dos medios puntos más y sigo con medios puntos y por aquí abajo hago tres o cuatro puntos bajos ¿vale? es para que no me quede punta es lo único que tenemos que saber y luego lo mismo como tiene alambre que en este le pongo un alambre más gordito el de 0,75 o 0,90 pues simplemente cuando la tengamos puesta en nuestra nuestra plantita la decoramos con nuestras hojas y el resultado el mío ahora mismo se los enseño es este pues al final ya ven en esta le he puesto seis y en esta tres otra pulpa por aquí y en este la blanca como la base que yo he hecho es muy pequeñita pues se me vuelca entonces lo que decimos un poquito de imaginación lo siento está por ahí mi cabeza seguro oye es que si no no veo le estoy echando silicona por la base para que cuando se me seque se me queden bien cogidas que se me va un poco ajá vale esperaremos que se seque y entonces yo he hecho estos dos cuenquecitos con lana este lo voy a poner por aquí y este esto está hecho con anillo mágico y venga voy subiendo subiendo me he hecho una especie de cuencos a ver si se me seca y deja de volcarse ya la la orquídea de polilla y decorar pues bueno yo en este caso voy a poner alguna bolita por aquí bueno ahora las voy a poner sueltas para ver el efecto y alguna roja por aquí y es una pequeña tontería lo de las bolitas pero le da un toque al centro de mesa que al final no quiero poner bolas porque digo pues no no bolas no pues ya buscaré otra cosa pero bueno así el acabado este ya me gusta como pueden comprobar tengo que si la silicona que bolas que tengo de todo en la mesa de ahí que no les muestre paso por paso por paso como lo hago yo les muestro el resultado final que es este mi resultado final que ustedes lo quieren hacer igual pues ya lo están viendo simplemente se lo copian y ya lo tienen hecho y como siempre agradecerles que estén en mi canal y darles otra vez las mil gracias a todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!